Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen. ¿Se lo extrañó el viernes pasado? Sí, se lo extrañó acá, en VER TV y la gente también del otro lado. Yo también lo extrañé muchísimo, no pude venir. Pero hoy me vine con todo. Se vino con los colorcitos ahí arriba. Con los colorcitos, con los aritos, con las buñitas, toda coqueta. Toda coqueta. Bien preparadita, ¿no es cierto? Para el programa. Pero bien preparadita con todo. Vamos. ¿A la rueda? Vamos a ir a la rueda, a hacer un repaso de los horóscopos, porque vamos a ver cómo arrancamos mayo. Y trajimos un ritual que usted me hizo mucho hincapié el viernes anterior. Me hizo mucho hincapié que hablemos de las envidias, de cortar las brujerías, de frenar todo eso. Y los malos influjos. Sí, la mala onda también, que mucha gente te lo dice en la calle. Cómo ayudar a los negocios. Y agarra una racha que se rompe todo. Para alejar las malas amistades, que no las podemos sacar nosotros, porque por ahí nos da vergüenza. Decirle, che, no vengas tanto a mi casa. Para mejoría, para quitar las envidias. Y bueno, etcétera. Es muy grande el campo envidia, ¿no? Sí. Siempre hablamos de eso. Así que bueno. Hay que estar atentos. Vamos a arrancar con el repasito zodiacal. Vamos con el primero, como siempre decimos, mientras usted está ahí acomodando los colores. Lo vamos a Aries. El primero es Aries. Aries, bueno, Aries, comenzamos. Tu consejo semanal, Aries, es, vamos por el trabajo. En el trabajo no va a haber grandes cambios, será una semana muy tranquila. En las finanzas hay que aprovechar el momento para ahorrar y pensar en el futuro. En el amor vienen tiempos difíciles, malos entendidos y reproches que pueden llevar a desgastar un poquito a la pareja. Se te recomienda que tengas paciencia y autocontrol. En la salud se te aconseja comer más saludable, sobre todo alimentos que te aporten energía. Vamos con Tauro. Vamos con la gente de Tauro atentamente ahora. Los vamos con la gente. Los taurinos. Les recordamos que es de viernes a viernes, ¿eh? Es semanal. Tal cual. Tauro, tu consejito semanal en el trabajo se te recomienda evitar confrontaciones y disputas innecesarias. Estarás sintiéndote muy creativo, aprovecha a desarrollar tus planes en todo lo que es tu profesionalidad. En las finanzas, la situación financiera mejora luego del 20, así que trata de no malgastar y ahorrar. En el amor, estás descuidando situaciones de la pareja, habrá diferencia de intereses y habrá reclamos. En la salud, debes tratar de concentrarte un poco más en tu sistema inmune, reforzar tus defensas y delegarle un poco más de tareas a los demás. Vamos con Géminis. Vamos con los Geminianos a ver cómo vienen esta semana de viernes a viernes. Como siempre les digo, a la gente amiga que está del otro lado, atento a los Geminianos porque ahí están presentes, tienen la oportunidad de ver cómo les va a venir esta semana. Tal cual. Géminis, tu consejo semanal, Géminis, es en el trabajo, situación laboral estará muy estable. Debes armarte de paciencia frente a algunos obstáculos, se te recomienda no culpabilizar a los demás ni juzgarlos. Puedes desencadenar grandes peleas. En las finanzas, viene un golpe de suerte en lo económico, te vas a ver tentado a realizar un gastito extra. En el amor, las situaciones en las relaciones va a ser un poco tensa, tienes algunas necesidades que debes hablarlas con tu pareja. Debes compartir más tiempo con la persona de al lado y fijarte también de sus necesidades. En la salud, debes prestar atención a tu alimentación, podría haber problemas estomacales. Vamos con cáncer. Vamos con los Cancerianos a ver qué le pinta de este viernes al próximo viernes, señores. Estar atento a todos los Cancerianos que están del otro lado. Cáncer, tu consejito semanal, Cáncer, en el amor, debes prestar más atención a tu familia. Se puede discutir por cargas hogareñas o tareas laborales. Posibles discusiones, controlar la ansiedad y los impulsos. Para los solteros, deben evaluar bien el entorno. Hay una persona que se siente atraída por ustedes. En la salud, se recomienda no abandonar el ejercicio físico y la nutrición y no dejarse sentar tanto por los dulces. En el trabajo, se aconseja no malhablar de los demás porque puede involucrarte en serios problemas. Recuerda que los demás no ven las cosas como tú las ves. Palabras de más no son bien aceptadas por los de tu entorno. En las finanzas, vas a tener mejoras en el truco económico y querrás gastar más. Pero luego más serán los pagos mensuales. Eso es estar muy atento también, ¿eh? Porque hoy en día, lo financiero hay que estar muy atento. Sí, la verdad que sí. A prestar atención. ¿Vamos con Leo? Vamos con los Leoninos. ¿Hay Leoninos acá? Sí, allá el de los controles. Ah, tenemos Leoninos. Perfecto. Bueno, vamos con Leo. Tu consejo semanal, Leo. En el trabajo, aprovechar la racha laboral. Habrá mucho más trabajo. Y tenés oportunidad de destacarte laboralmente y quedar como un empleado modelo. Si tienes empleados, debes supervisar que no te estén atrasando tus proyectos. En las finanzas, serán muy buena semana. Vienen golpes de suerte económico. Recuerda agradecer la entrada del dinero siempre. En el amor, hablarás sobre viajes, cambios de aires y lugares en las parejas. Habrá armonía. Y los solteros tendrán la oportunidad de relacionarse con alguien nuevo. Estarás abierto a nuevas amistades. En la salud, debes tener cuidado. Se presta a malas rachas. Debes manejar mejor tus nervios y tus ansiedades. La música puede ayudarte a liberar este mes. Vamos con Virgo. Vamos con los virginianos. A ver cómo le va, cómo le pinta, como decimos nosotros, la energía de esta semana. De viernes a viernes. Prestar mucha atención con la gente de Virgo. Perfecto. Virgo, tu consejo semanal en el trabajo. Vas a estar trabajando duro y eso te va a traer tus éxitos. Se te verá estable con una mínima posibilidad de aumento. Estarás muy valorado por poder desenvolverte perfeccionalmente. Sobre todo en el momento que haya algún obstáculo, podrás defenderlo sobre la marcha. En las finanzas, se estará muy estable tratar de no gastar tanto. En el amor, por unos días, dejas el amor de lado y el romance por culpa del estrés, la ansiedad y los nervios. Eso no quiere decir que desaparezcan los afectos, ¿no? Es algo muy importante cuando decimos así a prestarle mucha atención. Exacto. En la salud, estarás muy bien. Habrá necesidad de estar más tiempo con tu cuerpo, darte mejorías en el cuerpo, hacer un ejercicio. Estarás muy intuitivo en algunas circunstancias. Vamos con Libra. Vamos con los Libra, ¿no? Para ver cómo viene Libra. Directamente desde el viernes, hoy hasta el próximo viernes. Estar atento ahí, los Libra. Libra, tu consejo semanal, Libra. Libra nos dice que en el trabajo debes aprovechar toda la energía y el positivismo que estarás sintiendo. Debes relajarte y no prenderte tanto en pelea porque estarás con el humor bastante irritable. En las finanzas, viene un golpe de suerte y estarás queriendo gastar para un ser querido, para hacer un regalito. En el amor, aunque no estás buscando amoríos, en un lugar inesperado, surge una nueva simpatía. En las parejas, habrá discusiones y crisis por desgaste. En la salud, estarán saludables y podrás sentirse óptimo. Tratar de aprovechar para realizar ejercicios al aire libre. Vamos con Scorpio. Vamos con la gente de Scorpio. Vamos a ver qué le resulta de viernes a viernes. Esta semana, como siempre le decimos a los Scorpianos, estar muy atentamente. ¿Usted tiene familiares de Scorpio? Y bueno, vamos con Scorpio. Tu consejo semanal en el trabajo, habrá algunas desventajas. Podrás haber algunos problemas y enfrentamientos con compañeros o superiores. En las finanzas, habrá estabilidad. Si debes comprar o alquilar, es el momento. En el amor, las relaciones... Muchísimas gracias. Las relaciones estarán un poco tensas y se pondrán a la prueba. Parece un nuevo amor que cautivará con su carisma. Es muy importante lo que usted está diciendo ahí, Yanai. A la gente Scorpiana, que está del otro lado, prestar mucha atención a lo que le está comentando aquí, Yanai. En la salud... En la salud, que es muy importante eso. Se recomienda relajarse y cuidar el equilibrio emocional. Vamos con Capricorn. Con Sagitario, perdón. Sagitario. Los vamos con los Sagitarianos ahí. Recuerden que siempre le estamos diciendo de viernes a viernes. Así que estar muy atentamente como les va a ir en la semana a todos los Sagitarianos que están del otro lado. Sagitario, tu consejo semanal, Sagitario. En el trabajo puedes recibir un aumento o un bono en reconocimiento a tu labor y a tu dedicación. Te van a reconocer tu empeño y tu desempeño. En la finanza, debes administrarte un poco mejor. En el amor, las relaciones estarán tensas y puestas a prueba. Vas a optar por apartarte de falsas amistades. En la salud, debes cuidar tu piel de erupciones nerviosas y... Es algo muy importante. ¿Qué te parece? Hay que cuidarse de los nervios hoy en día. Sí. Tome un traguito de agua que le va a servir bien eso porque está hablando mucho y hay que tomar un descansito también la voz. Eso es lo que pasa. No se hagan problemas. Bueno, a la gente siempre le decimos, deja tu mensajito por las tres cartitas. Acordate que después de toda la rueda astrológica venimos. Vamos a seguir con tres más, los tres últimos y seguimos. Los vamos con Capri. Nos vamos a ir con Capri. Ahí estamos, con la gente de Capricornio. Bueno, tu consejo semanal Capricornio, en lo laboral, debes demostrar que puedes liderar un grupo. Aprovechar porque va a funcionar a tu favor. En las finanzas es momento de ahorrar. En la familia es momento de escuchar consejos familiares porque podrían evitar que sufras pérdidas. En el amor estás descuidando a la pareja por anteponer el trabajo. Se normaliza la situación de pareja para finales de mes, que dispondrás de más tiempo. En la salud se te recomienda prácticas relajantes o yoga, o ocuparte más de tu cuerpo. Vamos con Acuario. Vamos con la gente acuariana. Vamos a ver cómo le viene de este viernes hasta el otro viernes, la semana completa. Consejito semanal para Acuario. En el trabajo debes aprovechar tus habilidades sociales y estarás trabajando duro. Eso te dará muchísima prosperidad. En las finanzas se te recomienda no invertir después de mediado de mes. En el amor debes comprometerte más para desarrollar tu relación. Y que esta evolución se te aconseja que te distancies de amistades innecesarias. En la salud debes desprenderte de un vicio. Eso va a mejorar tu condición física y tu estabilidad emocional. Y vamos con Pisces. Vamos con la gente de los pescaditos. Los pescaditos. Pescaditos. Los pescaditos. Ahí tenemos, los pisianos. Ahí está. Pisces. Tu consejito semanal Pisces. Dice, en lo laboral estás a punto de lograr tu éxito profesional y debes ser, debes dejar de ser un poco testarudo. Debes cuidar de cumplir con los deberes que te han designado. En las finanzas, tienen oportunidades para ganar más dinero. En el amor, cuentas con el apoyo de familiares y amigos. Mayo no va a ser un mes para enamorarte. Trata de no someterte a relaciones que no tienen sentido. Puede haber peleas y hablar de separaciones en las parejas. En la salud, no habrá quejas. Puedes tener un poco de agobio corporal, de estrés. Debes delegar tareas a los demás y relajarte un poco. Es buen momento para empezar una dieta, Pisces. Así que bueno, así pasaron los horóscopos. Así hemos pasado la rueda astrológica. Tal cual, tal cual. Así que bueno, vamos a ir una tandita y... Vamos a la tanda como corresponde. Después nos venimos con un súper ritual. Ah, después nos venimos con un súper ritual. Ritual. Muy milenario y un ritual fuerte. Claro, para que ayude bastante. Bueno, entonces ahora los vamos rápidamente al corte publicitario. Ya volvemos con mucho más, Yanai. Café Tarot, aquí por VerTV. VerTV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen. El Hortondo. Santa Isabel. María Teresa. Wilray. Rufino. Santi Espíritu. San Eduardo. San Gregorio. Teodelina. Diego de Alvear. En Córdoba. En Córdoba. Arias. En Buenos Aires. Arribeños. General Arenales. Ascensión. La Angelita. Ferré. Trinidad. Iriarte. Alberdi. VerTV, la nueva imagen de Venado y la región. Venado Tuerto, la máxima velocidad de 5 gigas en internet. Venado Visión la tiene. Flash. Venado Visión. Avenida K6245. Teléfono 03462. 421620. 421602. Prevengamos la segunda ola. Usemos mascarilla correctamente. Mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados. Respetemos la distancia social y lavemonos las manos con frecuencia. Santa Fe Provincia. En Encofir, sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria. Enfermería. Traslados y consultas con personal altamente calificado. Ortopedia. Únicos prestadores de PAMI en la región. Cobertura para establecimientos o áreas protegidas. Para una cobertura nacional e internacional. Encofir. Una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales. Llegó Billetera Santa Fe. Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas. A un clic a través de la app Plus Pagos. Simple de usar. Transparente. Segura. Y sin gastos extras ni complicaciones. Santa Fe Provincia. Estamos trabajando en toda la provincia. Ruta 39 entre Gobernador Crespo y San Cristóbal. Circunvalación de Villa Constitución. Repavimentación de la Ruta 28 entre Villa Cañas y Ruta 8. Santa Fe Provincia. Con Dream House Viviendas, el sueño de la vivienda propia es posible. Construimos en cualquier punto del país. En cuotas fijas y en pesos. Dejá de alquilar y hacé tu sueño realidad. 03462-31-6844. 0800-2685-673. Facebook Viviendas Dream. Dream House. Hacemos tu sueño realidad. La Escuela Etten Lynch te invita a bailar con mucha alegría y aprender diferentes ritmos. Vení, inscribite ya. Respetamos todos los protocolos de seguridad para que puedas disfrutar sin miedos. En Jujuy 373. Te esperamos. Faga, sonido e iluminación. Líder en tecnología de punta. Faga, La Valle 1913. Telefono 1541-7558. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Industrial Coatings. Venta de pintura para mantenimiento industrial. Pintura para el hogar y obra. Revestimiento plástico. Marcas exclusivas. Jafep. Línea española al agua. WEG. Pinturas para la industria. Anclafex. Para hogar y obras. 12 de octubre 1961. Ruta 8. Casi Quintana. Teléfonos 3462-6842-50. 51, 52 y 54. E-mail. Industrialcoatings. Arroba PowerBT.com.ar Luis Bercesio. Papelera. Papeles, bolsas y cintas para regalos. Envases descartables. Etiquetadoras. Polietileno en general. Todo para el embalaje. Chacabuco 1649. Teléfono 03462-426-318. Venado Tuerto. Luis Bercesio. Papelera. Nor, ortopedia, cirugía, equipamiento, sillas, muletas, bastones. Igualar, para que la calidad de vida continúe. Productos de laboratorio, equipos, diagnóstico. Líder en productos para la salud. Nor, en Iturraspe 756. El lugar donde la salud encuentra la solución adecuada. Nor. 38 años de trayectoria. Generando el sello de garantía. Nor. Líder en productos para salud. Teléfono 03462-429-300. www.honorortopediaysirugia.com.ar Estamos nuevamente, por supuesto, con todas las... Como siempre. Y anotando ahí la gente que le va enviando las tres cartitas. La cantidad, la cantidad de personas que tenemos anotadas. Sí. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Déjenme, voy a agradecer. Me olvidé. Ayer me llevaron de regalo al café una mesita hermosa. Se la voy a agradecer mucho a Mónica y a Yami. Que siempre me están llevando o perfumes o... Una mesita hermosa. Confección al mueble. Se la puse ahí en Historia del Café Tarot. Muchas gracias. Mónica, Nacre, Yami. Qué lindo. Qué lindo porque le agradecen. Siempre me llevan detalles. Sí. Yo todavía tengo un guardo lo de ahí... Lo he puesto, lo he colgado, lo de Charly Fernández que siempre está ahí. Cuando nos mandan el regalito. El cuadro que nos hizo Charly Fernández. Sí. Yo lo tengo en el negocio, lo tengo en el estudio. Sí, sí, sí. ¿Eh? Lo tengo ahí colgado. Así que... Que tenés que ir porque hice reforma. Ah, hizo reforma. Bueno, entonces vamos a tener... Sí, hace rato que no vas a tomar un cafecito. Vamos a tener que ir. Vamos a tener que ir. Lo vamos a invitar acá Juancito así que pegamos un paneo ahí. Claro. Como hacemos, ¿viste? Claro. ¿No es cierto? Vamos a arrancar con... Vamos a arrancar. El ritual. El ritual. Usted la semana anterior me dijo... Trae algo para barrer con la mala onda, con la envidia, con la espiritualidad, con Dios. Hay de todo. Sí. Sí, sí, sí. Tenemos unos materiales muy sencillitos. Así que ahora los vamos a poner en placa. Ahí tenemos los materiales poderosos para... Amuleto con ajo. Amuleto, ¿no es cierto? Con ajo. Bueno, una cabeza de ajo, como dice ahí, cuatro cintas rojas y alfileres. Alfiler es relativo. Cualquier cosa que pinche porque es para que nos ayude. Acá lo importante va a ser el ajo y cuatro cintitas rojas de lo largo que ustedes quieran. ¿Sí? Bueno, muy bien. Muy bien. Vamos a agarrar... Vamos a dejar aparte las cuatro cintitas rojas. Vamos a agarrar una cinta roja, que la vamos a usar para otra cosa. La vamos a pinchar en el ajo con un... ¡Ay, canta! Con un alfiler van a pinchar una cintita en la mitad de la cabeza de ajo. ¿Me ve? Del otro lado vamos a atar un nudo. Tres nuditos, perdón, bien fuerte. Hay mucha envidia, mucha maldad. Y es lo que... Abunda. ...que íbamos a sacar. Hay gente que sueña cosas feas, tiene parálisis de sueño. Hay gente que se siente acompañada en el hogar por extrañas presencias. Es para ahuyentar. El ajo es un amuleto muy poderoso en lo esotérico, como también es muy bueno en lo medicinal. En lo medicinal, los antiguos griegos masticaban ajo para componer, regenerar el cuerpo luego de trabajos forzosos, porque ellos trabajaban de sol a sol, y para regenerar heridas. ¿Sí? También es muy bueno para la circulación de la sangre. Y en lo esotérico lo usamos para ahuyentar, para cortar y para devolver. Como también lo usamos para atraer el dinero para la fama y el éxito. ¿Sí? Completito. Entonces, envolvimos con tres nuditos una cabeza de ajo. ¿Se nota? ¿Se entiende? Vamos a agarrar una de las cuatro tiras y vamos a hacer lo mismo al revés. O sea, que las piolitas del nudito queden para abajo. Vamos a hacer lo mismo al revés. Ahí. Vamos a atar un nudito a la inversa y que queden colgados del otro lado. ¿Se entiende? Si no la podés tener a la cinta, la pinchás con el alfiler. ¿Me querías decir algo? De esa manera le van a quedar todas colgadas las cintas. Es la idea. Es la idea. Claro. ¿Dónde lo puede llevar en un auto, en una moto? Eso porque me imagino ya la gente que está pensando del otro lado y aparte de tener en la casa. Esto es para colgar, ¿sí? Sí. Bueno. Va a quedar así. Una cortita para abajo y las largas para arriba. Todas las otras tres también van el nudito y las largas para arriba. Esto se puede colgar arriba de una puerta de entrada, que es donde entra la mala energía a la casa. Arriba de nuestras cabeceras de cama, que es donde nos trabaja el subconsciente cuando nosotros dormimos. Cuando dormimos. Que nos hacen porquerías, brujerías, que nos envían malos deseos. Se puede colgar en la pieza para proteger o en la casa, auto, moto, si querés, cada uno. Sí, sí, lo podés llevar en la baulera, lo podés llevar en un baúl colgado. En la cartera, porque es llamador de dinero. No tan grande, sino hay otros más chiquitos y los prepare y lo tiene guardado. Seguro. Sí. El ajo macho que es chiquito. Sí, atamos dos cintitas más. Ahora le voy a explicar bien a la gente. Ahora que no se aviven las verdulerías, quererlo aumentar porque saben que cuando... Ya está carísimo. Ya está caro y cuando usted hace algo así, enseguida van a... Sí, sí. A vender. Como quien me dicen, Yanay, se comen el abuso. Me dicen, Yanay, se comen el abuso. Bueno, bien. Yo até las tres tiras para abajo y quedan colgando las cintas de los nuditos. ¿Sí? Arriba solo va a quedar una que va a ser para colgarla en nuestra casa. Faltan dos tiras más. En la puerta, en la cama, en... Donde vos sientas el ataque. Sí, sí, sí. Porque hay gente que me dice, ah, pero en la pieza, me dice, hace un olor a ajo espantoso. Pero acá, si no sos muy cholulo con los olores, sería el mejor lugar en la pieza. Pero es preferible sentir el olor a ajo y descansar tranquilo. Y no el miedo. Y te levantás con toda la buena onda el otro día. Exacto. Aparte, el olor a ajo ahuyenta la porquería. Claro. Estamos. Ahuyenta los malos espíritus. ¿Estamos? Hay mucha gente que siente miedo, que me dice, tengo recelo de noche. Me siento acompañado, acompañada. Me da miedo estar en mi propia casa. Es feo. Bueno, cuando hay cosas energéticas dando vuelta, la envidia también se... No la nombre, pero usted la conoce. Bueno, bueno. La envidia también se manifiesta... Ay, mire qué lindo. Queda lindo, de paso. Sí, la verdad que sí. Porque, ¿qué van a hacer las puntas? Las puntas va a ser lo que le devuelva a la persona que nos está haciendo daño, que la maldad se vaya con el remitente. Es así. Y va a quedar colgado en nuestra cabecera de cama, arriba de una puerta. Ayuda muchísimo. Querés llevarlo a la cartera, llévalo. Es feo el olor, es fuerte, pero ayuda muchísimo. Querélo al ajo, aunque tenga olor, porque el olor es lo que ahuyenta la envidia, es lo que saca a los malos espíritus. Las falsas amistades, vas a ver como la gente no deseada se empieza a ir del hogar, a no frecuentar, porque hay gente que va, te deja mala energía, y ¿qué pasa? Después se adosa ahí y se empiezan a romper las cosas, empiezan a haber peleas, empiezan a enfermarse, a ver golpes. O te visitas solamente para ver si compraste un mueble nuevo o un electrodoméstico nuevo, porque es así. Tal cual. Sí. La envidia es un sentimiento muy poderoso y feo, es como el de celo. Ahí está. Hicimos un nudito para que nos quede colgando y vamos a colgar nuestro ajo protector. Así que cuando vos sientas amenazas, vos vas a saber que estás cubierto con el ajo. ¿Por qué hacemos este ritual con la cinta roja? Porque el rojo es para contra la envidia, rechace y repele. Lo mismo con el olor al ajo. Es un amuleto muy protector, que lo vas a colgar en tu hogar y no vas a necesitar más que ajo y cinta. Ahora, otra de las cosas, si no puedes colgar una ristra de ajo, que hoy comprar una ristra de ajo sale fortuna. Fortuna. Ayuda a repeler todas las entidades oscuras, los espíritus negativos, los miedos que se apoderan del hogar y de nuestra aura. El olor a ajo no es agradable, como ya decía, ahuyenta todo este tipo de cosas. También se utiliza para traer dinero, fama, fortuna, inteligencia, buena suerte y en los juegos de azar. Protege de malos sueños y protege nuestra aura cuando dormimos. Ayuda para la suerte y a romper con las malas rachas. Las malas rachas, cuando se te empieza a romper algo en el hogar y después terminás y sigue otro y sigue otro. Y vos decís, no, me agarró el mes de la rotura. Todo eso es síndrome que hay envidia, que hay una brujería, que hay algo mal hecho. Ahí recién nos escribían, nos decían, Yanay, me parece que a mi hijo le hicieron tomar un flujo corporal. Sí. Para tenerlo, sí, lo hicieron tomar eso lamentablemente. Hay gente que es muy dañina, que lo hace con un fin y termina dañando a la persona. Porque a lo mejor la persona que le hizo eso lo hizo con el fin de atraerlo, de atarlo. Y lo hizo de mal modo, ¿sí? Y eso tarde o temprano no dura tanto y aparte le hace daño a la persona que supuestamente ella o él dice que quiere. Exactamente. Y si no es correspondido, se va, se corta y se te vuelve en mala suerte. Vos fíjate que toda la gente que hace brujerías, que anda con esos malos deseos encima, que ojalá no logre, que ojalá no pueda, que por qué él hizo y yo no puedo. Todos esos malos sentimientos, esas personas viven enfermas. Sí. Viven con problemas. ¿Me entendés? La gente que anda mal por la vida anda mal en todo. Anda mal en todo. Y bueno. Son mala vibra. La ley del cabrón. La palabra. Todo se cae. Sí. Todo se vuelve. Todo se vuelve. Todo se vuelve. Tarde o temprano. Cuando se les cae en la cabeza. En contacto. Lamentablemente sí es así. Hay gente que anda un día bien, otro día mal. Te dice acá, me mandan mensajes. Dice, pregúntale a Yanay por qué hay días que me siento mal y hay días que no ando bien. Bendiciones para ambos. Gracias, dice. Son bajones. Son bajones. De la casa puede estar cargada. Que hagan eso. Exactamente. Que es bueno. Exactamente. Es muy poderoso. Y además también hay gente no deseada que va a tu casa, como quien dice, te falsea. Sí. Te falsea. Y te deja el mal. Y te deja todo ese arrastre ahí adentro y se adosa. Y no es bueno. A veces también de los mismos familiares. Sí. No hay que confiarse. Sí. Yo, por lo pronto, yo soy muy desconfiada de todo. Sí. De los vecinos, de la familia. Sí, me trato con todo el mundo, soy respetuosa, pero soy muy mezclina de meter gente en mi casa. Es algo muy importante ese consejo para mucha gente que está del otro lado. Con las amistades también. Somos todos amigos, nos juntamos, pero hasta ahí. Pero hoy en tiempos de pandemia, en todo lo que está pasando, ¿viste? Este es lo que me mandaban ahí al mensaje. A tener cuidado, dice con quien metes en la casa. Tal cual. Porque si te compraste un juego de silla o un televisor nuevo lo cambiaste, ya duele. Duele, molesta. Hay gente que le ha pasado que ha comprado hoy. Y si no te dicen, ¿cómo haces? Que yo no puedo. Sí. Yo trabajo igual que vos y no puedo. No, no, no. No, pero hay gente que se ha comprado el televisor y al rato se le ha rostro. ¿Me entendés? Toda la mala energía que tienes. La mala energía. Y si vas a meter gente de esa calaña a tu casa, tenéla protegida. En mi casa pasé por la puerta que pasé, tené protección desde donde mire, para arriba, para abajo. Tenéla protegida. Fluidos, me preguntan acá si el fluido natural o diferentes fluidos sirven para ahuyentar la mala onda, dice. Y si querés, podés comprar los fluidos esotéricos que vienen en el negocio, yo los vendo ahí en el Café Tarot o en cualquier herboricería. Vas a conseguir contra envidia, contra flujos, maleficios. Tenés de todo. Y si no, lo podés hacer casero, como vengo yo por ahí con alguna receta que otra. Claro. Lo casero es lo más fuerte, lo que más funciona. Los ahumerios también ayudan mucho. Exacto, los ahumerios. Limpios. Tener la Biblia abierta en el Salmo 91, como siempre les digo, infinidades de cosas de protección. Repítalo de nuevo, lo de la Biblia, porque están muy atentos del otro lado. El Salmo 91 hay que abrir. El Salmo 91 es el que vimos hace unos programas anteriores. Sí, sí, sí. Pero el ajo y el listón rojo es lo más fuerte que es. Después la quema de Salmo, podemos quemar Salvia, Romero, toda infinidad de Artemisa. Tenés un montón de... Atentamente, usted que armó ya eso. Yo le voy a decir una sola... No, no, no. Le voy a decir que estuve mirando mientras iba esta semana, que iba recorriendo algunos lugares. Ahora me doy cuenta, más chiquito por supuesto, colgado en el espejo del auto. Sí. Lo ideal es que cuelgue, para que la maldad descargue. Una vez que descarga, bueno... Autos, camionetas, le digo colgado esto. El karma hace de la sola. Más chiquitito, pero... En camiones lo vas a ver también, querido. Sí, en camiones también. Lo ideal es que tenga mucha punta, que caiga para abajo. Sí. Vas a ver cómo te empiezan a cambiar las cosas. Cómo se te empiezan a abrir los caminos. Los autos de alquiler, usted me entiende. Algunos están llevando de eso. Sí. Se empiezan a abrir los caminos, se empiezan a destrabar las situaciones, empiezan a frenar las peleas en el hogar, ¿eh? Porque de la nada surgen discusiones. Sí. Como de la nada se rompen cosas. Como de la nada te surgen deudas. Otro tip, si querés poner siempre un dientito de ajo adentro de la billetera envuelto en papel aluminio, eso frena la deuda. ¿Eh? Y también frena de que te metas en deuda. Ahora, si vos vas a seguir comprando, tarqueteando, bueno, la hermana es tu responsabilidad. Mire lo que me pone acá. Atentamente los estoy viendo mientras estoy recibiendo los consejitos que me sirven, que me sirven tanto para la familia como amigos que creían que eran amigos. Me juegan por la espalda. pregúntale si sirven tanto, dice, los ahumerios como también los fluidos. Pero le hago una preguntita. La cinta roja en la famosa mano, ¿sirve? La mano del corazón. Sí que sirve. Ahí frena, ahí detiene, ahí anula. ¿Estamos? Gracias. La cinta roja en la mano izquierda no solamente para el deportista, porque dicen, el deportista la tiene... No, todo el mundo la tiene. Sí. Desde un chiquito. Sí. Por ahí queremos proteger a una persona, a una criatura y también lo hacemos. Uno grande. Por ahí, ojo, prestarle atención cuando la cinta roja se desprende sola del cuerpo. Cuando se desprende sola. Ese es otro síndrome de que están haciendo un ataque en el cuerpo. Con el ajo, el listón que hicimos recién, vas a ver cómo se empiezan a destrabar los caminos, vas a ver cómo frenan las peleas, cómo frenan las prioridades, porque hay envidia en todo. En todo. Cómo tu cuerpo deja de sentir agobio, tristeza. Nunca te pasó llegar del trabajo a tu casa y sentirte triste, sentirte agobiado. Todo síndrome... Hoy en día estamos viviendo mucha maldad. Mire, acá... Gracias, Julián. Eduardo, hay hombres del otro lado que están mirando. Sí, sí que hay hombres. Me dicen, mira, perdóname... Para los negocios también. Sí, para los negocios, pero acá me está preguntando algo muy puntual. Sí que yo hay veces en casa me doy cuenta. Los animalitos, dice, yo tengo tres animales en casa, de los cuales ustedes conocen, muy común, son los caniches. Siempre se me descompone uno u otro. Lo llevo a la veterinaria. La veterinaria me dice, no tiene nada. Y recibe, lloran en la noche o si no ladran mucho. ¿Es porque me dicen que anuncian la mala onda que te pueden estar tirando en la casa? ¿Puede ser eso, verdad? Lamentablemente, no solamente que te anuncian, sino que lo absorben. Porque el animalito, la mascotita, es lo más vulnerable que hay en la casa y actúa como el conductor de la corriente. Claro. Cuando hay ataques energéticos, la pagan las mascotas, lamentablemente. Así que si querés ponerle una cintita, también podés hacerlo en su collar, donde sea. O sea, lamentablemente sí, lo pagan las mascotas y bueno, es un ataque energético. Porque te vas a encontrar con mascotas que te hacen, a lo mejor, cuadros que son desconocidos. Los llevas al veterinario y te dicen, no tiene nada. No sé por qué pasó. El ajo, vas a notar que se te descompone una cosa, la otra. El conductor energético y la mascota es lo que más absorbe. Qué bárbaro, pobrecito. Qué bárbaro. Qué bárbaro porque ellos, pobrecito, no... Ah, quería decir algo. Sí. Va a haber momentos que el ajo no va a alargar olor y va a haber momentos que va a alargar olor de golpe. No te asustes. El ajo está trabajando. El ajo está barriendo, está anulando y está rechazando. Claro. No es que va a alargar olor un día o dos y después se va a frenar. Va a hacer ese trabajo. Va a estar calmo y después va a despertar así que alarga el olor. Si tu ajo se llena de gusanos, si tu ajo se llena de hormigas, no le desbola. Si podés no tirar, lo mejor. Si no, échale rey y seguí dejándose el ajo. Porque ese ajo está sacando la porquería de tu ajo. Claro. ¿Le parece bien si la dejamos a la cartita para la semana que viene? Sí, señor. Porque están muy atentos, están muy atentos a esto. Están muy atentos. Los consejos y acá yo guardo todo. Que ya se nos está pasando el tiempo. Claro, por eso le digo. Así que el viernes que viene, persona por persona de todas las que nos han escrito, me las llevo escritas y yo sin que me pidan ya están anotados para el próximo viernes. Tenemos todo el listadito acá armado, así que quédense tranquilos. Lo sigan preguntando, pero me llamó mucho la atención el mensaje de que los perritos los llevaba, ¿viste? Sí, lastimosamente es así. El animal es muy vulnerable y es un absurdo. Aparte te hacen presencia de lo que ven, lo desconocido. Hay animalitos que en la oscuridad ladran y apuntan un lugar a la puerta principal. Es muy importante la presencia energética. Claro. Por eso yo siempre recomiendo ventilar todos los espacios, una vez no tan seguida, pero ventilar bien la casa un rato largo, prender saumerios o saumos o cosas de limpieza que prendamos y los esparzamos bien por lugares oscuros que ni hubiésemos pasado por ahí. Atrás de puertas de ropero, esquinas, todas las esquinas oscuras abajo de la cama. Todos esos lugares tienen que ser ventilados, desahumados una vez por todas. Claro. Una para tener también protegida la casa como corresponde. Siempre tenete el Salmo 91, como siempre digo, abierto. Sí. ¿Eh? Sí, sí, porque eso ayuda muchísimo. Donde dice que no habrá plaga que toque tu morada. ¿Eh? Es un Salmo muy protector. La gente que está pasando en este momento mal en la salud, le mandamos un gran saludio, un gran saludito, por favor, a la señora ahí que me mandó, dice él, lo voy a poner, dice, cerca de mi madre para que se recupere, mi padre para que se recupere, viste, en tiempos de pandemia. Colgar arriba de su cabecera de cama. Y leerle siempre el Salmo. En el Salmo 91, tenerle abierto la biblia al lado de la cama. También, como decíamos, es muy bueno para hacer españos de descarga, el ajo, ¿eh? Te puede españar también. Hay mucha gente que no lo gusta porque no le gusta el olor. El olor es lo más poderoso que hay. Ahí Federico le envío un gran saludito, sé de la calle, no quiero nombrar, pero es céntrico, me dice, lo voy a poner en la entrada de mi local para que se den cuenta. Arriba de la puerta. Sí. No hace falta que lo vea todo el mundo, él va a trabajar solito, no importa que la gente no lo vea. Él va a absorber sobre la espalda de la persona que entra a tu casa. Claro. Y a la vez en el comercio para que pueda vender un poco más. Atrae dinero, atrae abundancia, éxito y fama, como piensas. Te lo aseguro que lo va a realizar porque te mira siempre. Así que está en la pantalla. Le mandamos un beso enorme. No puede ser la calle, pero después se van a dar cuenta. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Y bueno, pido mil disculpas a las personas de las cartitas, que se nos fue un poquito el tiempo de las manos. Lo tenemos anotado. Lo tenemos anotado. Porque saben que anotan. Y el próximo viernes vengo con el tarot en vivo y, bueno, respondemos las tres cartitas a cada uno de ellos. Bueno, ¿se despide usted? Me despido. Hasta el próximo viernes, como todos los viernes, 14.30 horas. Que tengan un excelente y bendecido fin de semana. Y todo el mundo haciendo el ajito para protegerse y para mejorar las situaciones en el hogar. Un beso grande. Una producción de Multimedio GS ¡Gracias! 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 ¡Gracias!